Mujer mexiquense, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ahora está más cerca de ti. Conoce el nuevo portal web codemconlasmujeres.org.mx Una herramienta donde puedes consultar y así ejercer tus derechos. Sé fuerte y libre. Desarrolla tus habilidades con los cursos especializados en temas de género. Fortalece tus conocimientos en materia de erradicación de la violencia hacia las mujeres y la desigualdad con el material de divulgación que podrás encontrar en nuestra biblioteca digital. La Codem te acompaña y te apoya. Conoce los servicios y programas que tenemos para ti. No estás sola. La Codem, late por ti.